muy buenas gente el sábado que master latino y el día de hoy vamos a jugar por el día de los inocentes esta vez con las animaciones de los pokémon de este miren y esperamos que este tipo no se tarda demasiado no puedo tardarme por falta de tiempo pero cuesta tampoco justo creo que eligió muy tarde creo que eligió muy tarde muy tarde para usar vamos haremos lo que podemos es sinceramente para mejorar a cloister desearía que el tipo hielo será desistente al tipo planta y al tipo volador así que cloister perdería una debilidad y le haría más viola su uso phew Pero este se está luciendo Bosteate, por favor Bosteate, 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 por favor Bosteate, 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 bosteate Bosteate, bosteate Tuve una milagrosa Para luchar Y es mi culpa Perdón, es mi culpa Fue mi culpa lo siento Como volcaron a este atacante especial Y tengo una defensa especial alta Pues que bueno Vamos, apresúrate Rápido, por favor Que quiero acabar esto, ya Hay más mát ¡Suscríbete! No vas a ver megaloponis, ay Dios mío, creo que te voy a entrar girando un poco en eso. Y de pronto el reflejo acabará, Dios mío, Dios mío, esto se da demasiado ya, Dios mío. Ay, bueno, por lo menos yo tengo una impresión más decente. Dios mío, todo se tarde este sujeto. No lo falles, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!